¡Vamos a estar! ¡Bienvenidos! ¡Alego el sur de Calibas Discotea! Desde la gran música para la vida de esta noche vamos a pasar con la raja de un padre la música DJ Koke la iluminaria Mr. Black y aquí en el escenario con ustedes Mario Ross y esperando que lo pasen de miedo esto es Calibas Discotea ¡Gracias!